No importa la distancia, las fronteras del dolor, nadie podrá separar. A casi un mes de la partida de Julián Figueroa, Maribel Guardia en su dolor nos ha dejado saber que aún no asimila la noticia. A raíz del cumpleaños número 28 que Julián podría estar festejando el día de hoy, al igual que su pequeño hijo Juliáncito, Maribel decidió enviarle un mensaje hasta el cielo desde lo más profundo de su corazón. Hijo amado, en este 2 de mayo cumplirás 28 años. Te extraño con el alma desgarrada. Quizás soy egoísta porque estás en un mejor sitio, cerquita de Dios, pero mi corazón todavía no entiende de planos etéreos. Me quedo con tantos recuerdos inolvidables. La verdad es que los hijos, ver a Julián ha sido el regalo más grande que me ha dado la vida. Es un niño noble, bueno, inteligente. Aunque hay momentos en que no logró respirar y me tiemblan las piernas, recuerdo que tuve la suerte de ser tu mamá por el tiempo que Dios quiso. Recuerdo que tuve el privilegio de conocer tu alma llena de luz, tu aguda inteligencia, tu negro sentido del humor, tu talento y tu música. Nos dejaste tu carne y tu sangre en ese nieto hermoso en el que puedo mirar tus ojos. Saldré adelante, hijo adorado. No te preocupes por mí. Tu luz me va a acompañar hasta que Dios decida reencontrarnos. Mientras tanto, aquí celebraremos y honraremos tu vida. Imelda Garza, su esposa, también le dedicó unas palabras llenas de amor. Feliz cumpleaños de aquí al cielo. Me da paz saber que te fuiste pacíficamente, soñando con esa imaginación tan grande que tenías. Siempre te voy a amar y sé que siempre me cuidarás desde donde estés. Además, compartió una instantánea donde se vio un retrato de Julián en los cielos siendo recibido por Jesús. Es más, ayer por el Día del Niño, Maribel poste un carrusel de fotos junto a Julián, entre los que destacan varias imágenes de cuando era pequeño y posaba junto a su padre Joan Sebastián. Y ahora que el hijo de Julián cumple años, el mismo día que su padre, los preparativos para la fiesta aún son todo un misterio, pues se desconoce si será una reunión familiar o si complacerán al pequeño con una gigante celebración. Más aún porque todavía llevan el luto. Por cierto, si creías haberlo visto todo, antes de irme te invito a que te enteres de cómo Julián Gil se le fue con todo a Shakira, señalándola de doble moral. Aquí te lo dejo.